¡Hola, hola! Un cordial saludo, te habla nuevamente tu amiga Vieira Vidente. Espero que todos se encuentren bien el día de hoy. Muchas gracias por dejarme entrar en sus hogares. Amores míos, el día de hoy le tocó el turno, nada más y nada menos que el significado de alguna identidad, espíritu o voz, como muchos le dicen por ahí, en los sueños que nosotros tenemos. ¿Serán buenos? ¿Serán malos? ¿Será un espíritu familiar? ¿Cómo saber si esa identidad en el sueño, esa presencia, es buena, es mala o qué debemos hacer? Vamos a ver qué será lo que tendrán que decirme mis cartas, mis ángeles y mis ancestros. ¡Vamos a ver! Mis amores, como siempre que yo hago la lectura de las cartas, la hago sin faltar el respeto a nada ni a nadie. Mucho menos a cada uno de ustedes que siempre están día tras día dejándome entrar en sus hogares. Y hablando de dejarme entrar en los hogares, cariños míos, quiero agradecerles enormemente, siempre, infinitamente, por sus likes, por sus comentarios, no solamente aquí en mi canal, sino en cada una de mis redes sociales. Hablando de redes sociales, les invito a aquellas personas que apenas se están pasando por mi canal, que se suscriban aquí, si les gusta mi contenido y también que me ayuden a reportar cuyas redes no estén verificadas por mí porque no soy yo, mis amores. También quiero decirle a muchos de ustedes que cuando usted entra aquí a mi canal, salen a veces como un ad, ¿no? Personas que hacen amarres, otros supuestos videntes. Quiero decirles, mis amores, que no hagan caso. Eso no tiene nada, esa persona no tiene nada que ver conmigo. Esas personas lo hacen para llamar la atención, para tener rating views y que ustedes vayan donde ellos, pues, hacer trabajo. La cual les pido a muchos de ustedes, más a mis seguidores, porque sé que tengo unos seguidores muy inteligentes. No den su dinero. Hay personas que cobran miles, 300 y 400, no es justo. La persona que de verdad tiene este H, que tiene lo de uno, ayuda, viene a ayudar, a compartir. Eso de estar cobrando tanto dinero como que no. Bueno, vamos a lo que venimos. Eso es un consejo. El día de hoy también voy a sacar dos cartas. La cual, como hice en mis amores, en el significado de los sueños y los insectos espirituales. Vamos a ver dos cartas. A ver qué mensaje tengo yo que darle a muchos de ustedes. Vamos a agarrar esta también. Bueno. Y también, algo me dice. Vamos a tomar esta y dejarla para último. Miren, mis amores. Habemos personas que cuando nos soñamos, sentimos que hay hasta una presencia. Mira, no están locos, no están mal. Sí es cierto que muchos de nuestros seres queridos vienen a hacernos compañía y mis amores hasta se hacen sentir. Más sin embargo, no todo a veces es positivo. Se lo digo por experiencia propia con alguien que amo con la vida, que es un familiar mío, la cual me dijo que se sentía, estaba durmiendo, pero se sentía, que se sentía como en otro lado, pero más sin embargo, la presencia. Sentía algo fuerte al frente de su cara y cerca de él que lo miraba. Y le pregunté, ¿sentiste miedo o no sentiste miedo? Me dijo, sí. Y le pude ver la cara y era el demonio, era el diablo. Con esto se lo digo todo. No le hizo daño ni en el sueño, pero se le hizo un poco difícil para, como si fuera pesadilla, para volver en sí nuevamente. Con esto yo le quiero decir, no todas las personas sueñan positivos, no todo en el sueño es malo y no todo es bueno. Yo siempre he dicho, cuando usted va a dormir, usted muchas veces no sabe si usted va a regresar. Recen, tres Padres Nuestros, recen el Salmo. Nunca se olvide de pedirle a su ángel de la guardia y que Dios le den sueño si alguien le está haciendo a usted algún daño o que le den sueño de qué o de quién prevenir las cosas y de quién tener cuidado. Muchos de nuestros seres queridos que hayan fallecido, vuelvo a lo dicho, se presentan en sueños, se revelan para decirte de quién cuidarte o de qué y también o quién les quitó la vida si está contento o no está contento. También, amores míos, muchos de ellos cuando se les revela en sueño es porque no están en paz ni tranquilidad. Usted tiene que dejar que se eleve. Pongan su foto, una velita blanca, un vasito con agua y pídale a esa identidad que encuentre la luz. Ahora, si usted vio que es un familiar, elévelo, le pide, ya no estás en este plano terrenal, te doy la luz y que esté con Dios. Ahora, si usted siente miedo, amores míos, ese espíritu no es bueno. Muchas personas también cuando no despertamos amanecemos con moretones, esa identidad le dicen el aire del muerto. Es mala porque ninguna persona ninguna identidad que haya ninguna persona que haya muerto o alguna identidad que sea buena no tiene por qué hacer daño ni en el sueño ni dejarte marcado a tu piel. Con esto se lo digo todo, lo estoy enseñando a muchos de ustedes. También muchas de las personas nos soñamos que era me soñé con un espíritu pero no sabía quién era, no me dio la cara. Cuidado, ahí sí tengan cuidado porque esa identidad, ese espíritu no es nada bueno. Fue una enviación a alguien más claro en el agua. Alguien le está abregando a usted en Panteón o alguien lo tiene puesto para algo malo. Nada es bueno cuando usted se sueña algo así. Con esto se lo digo todo. Miren mis amores, yo quiero dar un consejo a mi opinión antes de yo decir estas tres cartas. Si a ustedes les gusta que yo siga haciendo estas clases de video, déjenmelo saber, que yo les siga dando mis consejos y de lo significado de lo que usted crea o de lo que usted quiere saber, ¿no? Para yo poderlo ayudar. Ahora, más sin embargo, voy a decir lo de las tres cartas. aquí me sale el diablo y me sale una mujer dando gracias a Dios. A ti, a esa persona que últimamente te sentías mal, te sentías que nada te iba bien en la vida, que te sentías y te has estado sintiendo hasta el día de hoy. Me siento como que alguien me tiró brujería, los sueños son malos, voy de mal en peor, el dinero no me rinde. El diablo te está dando la espalda y eso es bueno, se está yendo de tu vida, de tu casa, de tu trabajo y tienes un nuevo renacer. Con esta carta te dice levántate, aquí está esa persona levantando la copa y dando gracias a Dios. Qué bueno que recapacitaste y te has dado cuenta que has estado haciendo las cosas malas y dices no, espérate, yo tengo que recuperarme, tengo que echar para adelante y salir de esta. Dios, perdóname, estaba pensando mal. 2024, para ti que has estado pasando por todas esas situaciones, 2024 va a ser un año fenomenal, donde le darás gracias a Dios y a tu ángel de la guardia por otro año más de vida y pidiéndole a Dios, porque aquí me sale que este 2024 no sea como 2023 ni 2022 ni 2022 levántate porque tú puedes salir para adelante eres una guerrera o eres un guerrero y Dios siempre te pone prueba pero siempre sales para adelante nunca te rindas es el pensamiento de este video y estas tres cartas yo siempre he dicho Padre, Hijo y Espíritu Santo muy linda estas tres cartas que salieron al final bueno mis amores como siempre que me voy en cada uno de mis videos me voy dándote las gracias por suscribirte a mi canal y dejar tus comentarios y también regalarme tu like y tocar la campanita para que no se pierda un video hablando de video al final de cada video pues le recomiendo otros videos más que están aquí en mi canal pero también que le guste que Dios Todopoderoso me lo lleve siempre con ustedes para arriba nunca lo deje caer para abajo que Dios te multiplique en salud éxito y en bendiciones lo que cada uno de ustedes me desean a mi que Dios te lo de el triple siete veces con Dios todo sin el nada los quiero mucho y nos vemos en el próximo video un beso goodbye